¿Por qué las mujeres se casan de blanco? Para hacer juego con la lavadora. Una mujer llega a una biblioteca y pregunta ¿Derechos de la mujer? Y le responden, en la sección de Ciencia Ficción. ¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? Turismo. ¿En verdad crees que da risa esto? ¿A quién no lo han contado o quién no se ha reído de un chiste machista? El problema es que vemos inofensivos y nos reímos casualmente de estos chistes que se burlan del trabajo doméstico de las mujeres de nuestra apariencia física de nuestra poca inteligencia de nuestra capacidad para trabajar o peor, de la violencia sexual. Pues estos chistes dan origen a un problema mucho más grande. Porque así como pasa con videojuegos, canciones, películas y la publicidad el humor también es una forma de generar ideologías y cultura marcando lo que es serio y lo que no. Así que reírnos de chistes machistas hace que seamos más apáticos, más insensibles, normalicemos y minimicemos la gravedad de temas como la desigualdad, la violencia o la opresión de género. Y sí, puedes decirme, qué amargada, es solo un chiste, no tiene sentido el humor. Pero si me cuentas un chiste como, ¿en qué se parece una mujer a una pelota de racquetbol? En que entre más fuerte le pegas, más pronto vuelve. O, ¿en qué se parece una mujer a un paraguas? En que solo sirve cuando está abierto. ¿Cómo esperas que me ría yo de esto cuando, según la ONU Mujeres, hasta el 70% de las mujeres a nivel mundial ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja? Muchos decimos estar a favor de la igualdad de género, pero la mayoría nos hemos reído de algún chiste machista cuando lo hemos escuchado, tanto hombres como mujeres. Y si crees que esto es una exageración y que un chiste es algo inofensivo, en España a una mujer se le dieron dos años y medio de cárcel por hacer chistes en Twitter sobre Carrero Blanco. En Alemania se ha arrestado a personas por hacer en la calle de broma el saludo nazi. Ojalá le diéramos la misma importancia al tema del machismo. ¿Vas a seguir contando chistes machistas? ¿Te vas a seguir riendo cuando escuches un chiste machista? Como dice Irán Zubarela, una sociedad se puede definir por las cosas de las que se ríe y las cosas de las que no. La violencia y desigualdad hacia las mujeres no es un chiste, no se es cómplice. El humor siempre hacia adentro y hacia arriba, si no, es opresión. El humor siempre hacia adentro y hacia abajo. La violencia y desigualdad hacia las mujeres